Entérate, no es ningún amigo el que noche iría mata mil mensajes No me quedo solo, tengo compañía si te vas de viaje Haces mal si confías en mí Entérate, me aburrió tu boca, ya no me provoca ni un pequeño incendio Y cuando te dije que podía ser malo iba muy en serio Hoy con otra me río de ti Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras Al descanso caminar por las espinas Y en su cama me he cobrado cada error Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor Prepárate, rezala quien puedas porque mi venganza apenas está empezando Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto Hoy tus celos se burlan de ti Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras A descanso caminar por las espinas En su cama me he cobrado cada error Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor Mi vida, mi amor ¿Qué? ¿Ya no me querés más? Y... Yo le doy Esta noche no te escaparás Vamos a sacarnos de una vez Estas ganas que hace tiempo están Como Dios te trajo al mundo Me voy a comer Esta noche vamos a jugar Todo lo que pidas voy a hacer Todas mis locuras Lo voy a enseñarte Como un lobo en celo Juro voy a amarte Me voy a ahogar en tu amor Me voy a ahogar en tu amor Para quedarme en tu piel Todas mis locuras No te vas a escapar Te haré el amor otra vez Como lobo en celos Juro voy a amarte Me voy a ahogar en tu amor No voy a ahogar en tu amor Para quedarme en tu piel Para quedarme en tu piel No te vas a escapar Te haré el amor otra vez Te juro que gustará Te crees un galán Un gran ganador Un sexy fatal Terrible bufón Me río de ti Que sueñaste rey Con mentiras Hablas mal de mí Si ayer te ayudé Como subirás Muy pronto caerás Si cortas tu raíz No vas a crecer Un simple ladrón Vestido de ley Que ayer fue payaso Y hoy se cree El rey Así no se paga Quien te da el primer empujón Ahora el chancho come caviar De vez en cuando toma champán Ahora el fantasma Se sienta en el beat Ya no hace fila para entrar Ahora el chancho come caviar De vez en cuando toma champán Ahora el fantasma Se sienta en el beat Ya no hace fila para entrar Quédate tranquilo que no necesito Hacer una historia de tu caminito Aquel que era corto y vos lo agrandaste Sin pensar en la gente Tengo en mi cabeza historias suficientes Para perder tiempo en un chancho corriente Pero si a tu pollo le cabe mi poncho Dejémoslo ahí Si esto te toca es porque hay otro como vos Que se siente estrella Y se esconde cuando sale el sol Si te pica rascarte Si te gusta quédate Pero no te velate Solito te quemaste Si te pica rascarte Si te gusta quédate Pero no te velate Solito te quemaste Posita de papi Ahora te convertiste en loa Te quiero mucho Te quiero mucho Se bien que me venís a contar eso Me la vieron andar de madrugada Muy sueltita Muy sueltita de ropa Acompañada Y siempre con unas copas de más Yo sé que hace la sucia Y lo lamento Por la fama que se hizo de ligera Te juro que al salir Me da vergüenza Que un tiempo haya sido mi mujer Porque anda como loba suelta Esperando luna llena Para vernos de atacar Siempre con uno vestido El hambre les saciará Que hoy anda como loba el celo Solo vive de aventuras Que en la cama matará Y arañándote la espalda Aullará por no llorar Ella es la loba Ya no es más loba Ahora es gata No me vengas a decir Que no me quieres Que hasta te pone nerviosa De saber con quien estoy De pensar que otra mujer Duerme en mi cama Que otra vez saca las ganas Te destrucha el corazón Que pasó con esa loba Que gemía Que de noche no dormía Se burlaba de mi amor Perdóname, sé la tuya Te comprendo Esa loba que gemía En gata se convirtió Ya no es más loba Ahora es gata Seduce y te atrapa Te arranca el corazón Es loba que anda sufriendo Buscando un buen cuerpo Curar su dolor Ya no es más loba Ahora es gata Seduce y te atrapa Te arranca el corazón Que pena me das ahora Ya no mereces perdón Amiguitos Nos vamos para Pago del Sur Y... 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 Que linda está la morocha Como me gusta el bailar Que linda está la morocha Tiene algo particular Que linda está la morocha Como me gusta el bailar Que linda está la morocha Tiene algo particular Y va quemando por dentro Que rica está la morocha Yo me acerco despacito Para comerla en la boca Para comerla en la boca Esa morocha me gusta Estoy loquito por ella Te juro me casaría Si ella ni me quisiera Si ella ni me quisiera Esa moro Esa morocha me gusta Esa morocha me gusta Me gusta cada vez más Es un loquito por ella Si no me quiere mirar Si no me quiere mirar Que linda está la morocha Como me gusta el bailar Que linda está la morocha Tiene algo particular Tiene algo particular Y va quemando por dentro Que rica está la morocha Yo me acerco despacito Para comerla en la boca Esa morocha me gusta Estoy loquito por ella Te juro me casaría Si ella ni me quisiera Para que lo baile mi amigo Tuite albornoz Y la gente linda de diamante Amigo Mati Nos vamos para Mercedes Con cosita de papi Y yo le doy Para Don Belli Ya estoy cansada Ya no me quiere Ya no le importa Que tarde llegue Y cuando llego Revisa el bolso Y siempre tiene alguna duda Y me pregunta ¿Por qué el retraso? Y yo le digo Y yo le digo Cosita de papi Mi niña bonita Yo no te engaño Jamás lo haría Cosita de papi Mi niña bonita Mi cachivache Mi porquería Cosita de papi Mi niña bonita Tú eres mi mundo Tú eres mi vida Cosita de papi Mi niña bonita Para que vayas Me moriría Cosita de papi Si me precisas Llámame Llámame Y yo le doy Y yo le doy Ha pasado mucho tiempo Por la herida que dejaste Y me juego que a vos nada te importó No me busques yo me curo También puedo asegurarte Que lo tuyo Que lo tuyo es un trámite Mi amor Te reíste Te burlaste Y hasta creíste Mi vida Que moría Porque no tenía Tu amor Perdóname No me gusta Que te sientas Suspendida Simplemente que lo nuestro Terminó Si me precisas Llámame Llámame Voy a darte un buen consejo Porque soy un zorro viejo Que la mañana me perdió No me gusta que reclaves Lo pasado está pisado Solo me queda decirte Que lo nuestro terminó Yo te creía Cada mentira Cada historia Cada cuento Cuando decías Hay que darle Tiempo al tiempo Mi amor estuvo Siempre dispuesto Yo no sabía Que tu jamás Podrías amar Como yo puedo Mi corazón Ya tiene un daño Irreparable Irreversible Hoy es de acero Todo lo que necesito Es verte partir Pero lo juro Ya no me puedes Ni tocar Estoy blindado Ya no me vas a manenar Con tu mirada De mis pedazos De mis pedazos Me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso Fue la última llamada Tu amor fue todo Pero va a volver Pero va a volver Sin nada Vas a saber Lo que se siente Estar sin mí Pero te juro Estaré Completamente blindado Para ti Yo sé Yo sé que es muy difícil Para ti Que vuelva a creer Tu corazón Prometo que jamás Me alejaré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Hasta allá en el cielo Yo te voy a amar Y sobre una nube Yo te cuidaré Serás esa estrella Que brilla en el mar Ese sol tan lindo Al amanecer Solo déjame quererte De verdad Sabes una cosa que yo Te quiero mucho Te quiero mucho Yo sé que es muy difícil Para ti Que vuelva a creer En tu corazón Prometo que jamás Me alejaré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Hasta allá en el cielo Yo te voy a amar Y sobre una nube Yo te cuidaré Serás esa estrella Que brilla en el mar Ese sol tan lindo Al amanecer Solo déjame quererte De verdad Te lo juro por Dios Hasta allá en el cielo Yo te voy a amar Y sobre una nube Yo te cuidaré Serás esa estrella Serás esa estrella Que brilla en el mar Ese sol tan lindo Al amanecer Hasta allá en el cielo Yo te voy a amar Y sobre una nube Yo te cuidaré Serás esa estrella Que brilla en el mar Ese sol tan lindo Yo te voy a amar Lo joan Y sobre una nube Yo te dibujaré Que brilla en el mar Máasis No Seguir Such El provincada Sol Va Recepules Y encore No